Y peores, y peores. Destruye dios esto con un único Kamehameha. ¿Y ya ha empezado a ir a esto? Sí. Pero ha sido justo ahora, no llevo ni 15 segundos. ¿El que? ¿El que es? Pues tenemos que ir a destruir un coche pequeño con un Kamehameha. Vale, que buena inconsciente, Kamehameha. Inflinge daños a oponentes en una misma partida, también. Destruye 10 objetos con un único Kamehameha. Lo veo dificilillo, la verdad. ¿Y objetos con los que sean árboles? Objetos en general, pero tiene que destruir 10. No sé, es que Kamehameha es muy potente, pero no duró mucho. Entonces, no sé. ¿Empuja roca gigante o tronco de pino? Vale, roca gigante, sí. Roca gigante, sí. Una roca gigante que hay, no sé cuáles son. Raro, toma la pelada. Hostia, mira Sasuke y yo. Sasuke, ¿qué tal, tío? Sasuke, ven aquí, Sasuke. Me estoy pegando a espadazo con Sasuke. Bof. No te sale marcado. No. Ahí. Por cierto. Te acuerdas que te dije ayer, tengo un objetivo. Ganar una partida durante la colaboración de Dragon Ball con la skin de Naruto. Bueno, se lo logré. ¿Cuánto solo? Sí, solo y en construcciones. Hostia. ¿Y sabes a cuánto...? ¿Y en construcciones? ¿Qué? En construcciones, no sé por qué, pero se nos da mejor, tío. Sí, no sé por qué. ¿Y sabes a cuánto mate? ¿A cuánto? Yo no sé si hice récord en solitario o no. Mate a 13. Con Naruto. Estaba desatado. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Que mate al último con un Kamehameha. Cuidado como lo hace yo. Cuidado como lo hace yo. Sí, es raro. Vale. No, no. No, que me he equivocado. Claro, es que no hemos venido a esta gasolinera, pero nos podemos llevar a un coche pequeño, buscar un Kamehameha y reventarlo. Kamehameha, máquina expendedora de Dragon Ball, donde habrá aquí, tío. O las cápsulas, claro. Pero creo que va a ser más fácil que contemos la máquina expendedora. Creo yo. Igualmente, espérate. Voy a mirar a ver si tengo alguna forma de encontrarlo. Vale. Mierda, no tengo forma de mirar las misiones que hemos completado, tío. Aquí hay una cápsula. Te voy a marcar ahora. Hay cápsula. ¿Podemos intentar ir allí con el coche pequeño? Ya, le he hecho este coche. Aquí el coche, espérate. Sí, mira, está tomando el 4, pero no me escucha. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ahora no hay. ¿Dónde está? Hostia. ¿Ven aquí? Sí, sí, lo veo, lo veo. Moviendo la cámara lo veo. Sí, ¿eh? A ver que sí. A ver que sí, a ver que sí. Vamos allá. A ver si vemos alguna cápsula y reventamos este coche. Bueno, pues buscamos otro coche ahora. Aunque aquí hay otra cápsula cerca. Cógelo también y ya tiene el Kamehameha guardado, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¡Ahora, adiós! Vale. Ah, sí, es verdad. ¡Uy! ¿Cuánto sale, qué? Para destruir... Ahora tengo que destruir un trailer, ¿eh? Un trailer. Bueno, vamos a buscar un coche pequeño, un trailer y lo destruyes tú, el siguiente. El coche pequeño. Si encuentro un trailer, lo destruyo yo. Y si encuentro un coche pequeño, lo destruyes tú. Te dejo yo el Kamehameha y ya está. Que tengo dos. Vale. Claro, ya lo he usado una, me quedan dos más. Que quiero ir por aquí, porque aquí está mi árbol. Uh, disparitos. Eh, porque los hay. Lo estoy escuchando porque los hay. ¡Chingada madre! Vale. Vale, poquito a poco. Eh. Nos vamos a tener que ir a construcciones. Si, yo creo que si, ¿eh? No, tenéis que ir a construcción, es verdad Por cierto, ¿te parece la actitud en voz de ahora mismo? Con Messi Bueno, con Messi Con Neymar De hecho más con Neymar aún El toquecito Es que el tío Iba tan cegado En coger el balón para el penalti Que yo creo que ni lo vio Yo creo que ni lo vio Yo creo que no lo vio La verdad Que puede que sí Pero yo lo vi tan cegado Tan obcecado venía por el balón Que Actualmente sí Pero bueno Y Neymar le dio en Twitter Creo que fue Me gustó unos comentarios Que decían que MAPSQ era el dueño del PSG No sé qué Y le pillaron que le había dado me gusta los comentarios No No La verdad es que no Raruto me la pela Pero que hace el dorado este Tú eres tonto Pero yo Pero yo, yo, yo Me está haciendo un puñetero sangui Hola Me gusta Usame Kokun Me están pegando entre dos Por algún motivo que no entiendo Es porque soy de Naruto, ¿no? Claro Pero si ustedes no soy personaje de Dragon Ball ¿Qué me estáis contando? WTF Es que el Naruto no la pela En fin Y el Batman es mejor que Spiderman también, claro No No No, no Qué pena ¿Dónde vamos a caer? No lo sé No lo he mirado A la gasolinera otra vez No sé Pero tiene bloquear qué Tiene bloquear qué Eso lo tiene bloqueado ¿Qué? No ha visitado todo esa parte WTF Bueno, para, nos encontraremos Venga, hasta luego Aips Han salido el top chicas de la semana de anime y Kei ha quedado tercera abajo dos puestos claro sigue estando en el top pero ya me están robando me están robando la verdad no es como Riven que por algún motivo ha caído a la séptima posición de forma totalmente incomprensible y 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 como el meme de como el meme de esperate el meme era en plan el padre con el hijo y el hijo está llorando y le dice el padre lo siento mucho hijo pero la taza de marquebans la utilizo yo y 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 una pistola pero misiones de dragon ball hay una es que hay una misión de temporada que es uy eh no va a coer la lube quinto aunque creo que también te hace falta buena misión lo que pasa es que no sé si es de la semana de la primera de la dragon ball de una estrella o de la de dos míralo a ver que misiones te quedan de la de dos estrellas y 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 si muere la tía esa la que nos estamos enfrentando ahora si no la siguiente partida cien por cien lo tiene cien por cien pero si se muere la tía esa mejor que muera que muera igualmente voy a hacer el resto de misiones aunque ya tenga las tres dragon ball que hay de momento y para el mini pase este que han puesto de dragon ball me viene bien uy mira el mankake no voy a desafiarlo no no mejor desafiarle la de la de la de la de la podemos estar jugando tú que harías venga no 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 esper kakashi lo de desafío eh lo he desafiao mierda no se si lo de he desafiao o no Dios Que solo hay uno cerdo Mierda No le hemos desafiado, le hemos matado sin desafiarle Por eso no nos ha soltado nada F Estaba mirando como con descendencia Como perdonándonos la vida Un poco A mi no me mira así nadie Cuidado con la tormenta Vale ¡Hostia! Vallo en moto, que digo ¿Dónde? No, no corre Tiene que llevar el lomo Mira ¿Dónde? ¿Es verdad eso? ¿Qué cojones eso? ¿Es verdad? ¿Serán nuestros rivales? Puede que sea nuestro enemigo Al que tenemos que matar Puede ser Vamos a cogernoslo, ¿no? ¿O qué? Ay, qué rico, a ver Esta ahí Ahí está ¿Qué? Jugando con el Jorge Debería, míralo Queda uno Bueno, vale Vamos a hacer un choque de Kamehameha No, porque lo tengo Hay una máquina expendedora, pero si no tienes oro Yo no me voy a utilizar los 9 quintos, me voy a tomar por culo Tú deberías poder llamarla, ahí está No la he llamado por lore, como debería haber sido La he llamado porque el juego te lo permite Ole Ya ha ganado con Naruto de Shippuden ¿Ganaré con Naruto de Boruto? No lo sé, vamos a verlo Sí, tiene bastante heral, pobre mío Pero bueno, qué le va a hacer ¿Qué has tirado la 9 quintos? Aquí está a su lado, no teo Uyú Me han disparado, hermano Qué paranoza Uyú ¿De dónde poronga viene? Es giliposa Ay Métete aquí Hostia, un gitano Mierda Es que tarda media hora lanzarlo, tío Eso sí, cuando lo lanzas te revienta Que flipa, pero claro Claro Vamos a jugar en construcciones Vamos a jugar en construcciones Vegetta y Bulma Dragon Ball Super Reconstrucción de pisos Opa, supa Diego Jule, me han dado el radar dragón Lo mozila del radar No me lo voy a poner ahora Pero bueno, lo tengo ahí ¿Qué visión te queda? Ey, no Entonces ya tienes todas las que hay de momento Las tres La segunda, vale ¿Y cuántas misiones te quedan por hacer la segunda? ¿Cuántas misiones te quedan de la segunda por hacer? La segunda es entrenamiento de combate Va Claro, tú ya las ¿Cuántas tienes? Una de dos, ¿no? Claro, es que tú en la anterior partida has cogido dos Pero te dice En partidas distintas Es decir, con que coja una En la siguiente partida ya lo tienes Aunque da igual si la cogemos tú o yo Lo tenemos que coger uno Destruye tal Recoge la nube voladora al Kamehameha En partidas distintas Vale Vale, ok WTF Vale, vale, vale cero eh cero es que la verdad que fue un poco decepcionante que no se guardasen las las coronas o que te diesen un emote especial por haber ganado una un emote diferente por haber ganado una me pareció cuanto menos decepcionante unas poquitas eh unas poquitas eh de hecho tenemos dos cifras llegamos a las 15 claro yo no se si me quedé con una menos que tu creo porque te acuerdas que perdí la cuenta que al principio tenia mas coronas pero perdí la cuenta y ya tuve que empezar de nuevo creo que me quedé con una corona menos que tu creo Goku me la pelas si pues mira y el rubito del tonto este quien es bueno majarón el ninja es Goku el saiyan copion es Goku el saiyan copion yo que se por ahi tiene que haber un cartelito de Goku y Vegeta aunque lo encuentres tu me lo dan a mi tambien asi que ni tambien asi que ni tambien asi que ni tambien que que has dicho que si podemos seguir ya la segunda ofera a ver y ya mañana sale la cuarta paso a la quinta y asi a ver a ver claro bueno a ver si quieres a Shenron la tienes que conseguir toda si o si jaja 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 ah vale ah si si ah si si y todos contentos jaja jaja al final jaja por culo jaja jaja La caridad o algo así. Que eso es un diso, que no es cierto, que no hacemos por vosotros. Claro. ¿Has encontrado el cartel? Cuidado de todo tu cofre. Hay alguien en el barco, que un polonga es. No, digo un bot. Luffy, no, lo estoy quemando. ¿Qué? Oh my fucking goodness. Duelo fallado, pero qué huevón. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, Dios master. Ah, bueno. Mierda. Vamos. Mira. A ver, yo gané una J. O sea, como puede ser, bueno. Sí, eso sí. No sé qué es cierto. Lo decimos con más ganas, antes nos matan. Ay, chiquitita eres, Dios mío. Qué muy chiquitita todo. Ay, qué chiquitita está. Qué chiquitita. Ay, qué larga es. Oye, mi hija, está muy flaca, ¿no? ¿Qué haces? Golazo. Al palo, chicos. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Furbo. 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 Me la llevo. Soy Maradona de Cartón Piedra. Saluda Maradona de mi parte, vamos. Vamos. Go. Debe que eres más pendejo. Necesito recoger Kamehameha o Nube Quinton, tío. En diferentes partidas, pero es que no tengo oro, tío. Ah, me cae en la. Bueno, y para joder, idea, la verdad. Aquí. Mismo. Acá hay otro cartelito y nos viene bien también ir cogiendo los cartelitos. Ya después si ganamos los duelos o no, otra cosa, pero por lo menos coge los carteles. En teoría, yo la de uno no tengo, pero así ya tengo las tres. Pero ya he ido haciendo misiones para las misiones del evento. Sí, para... Para conseguir los gestos, para conseguir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para los rayos de energía. Ahí está. Que por lo menos... Que para el centro no es necesario hacerlas todas, pero... Si quiero conseguir todo lo que hay... Mira Bulma. Pues como Bulma sea como la Bulma de ayer, no ve a la que nos va a meter. Me lo va a explicar bien explicado. Vemos que seríos copeteados, ¿eh? Como el vídeo, me he instalado en un mensaje ahora como que lo pone... Y por lo menos tenía razón, la tienes imputada. ¡Para la lona! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Ya meted el ciber! ¡Ya meted el ciber, Freezer! ¡Aaah! 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 Tengo una grieta espaciotemporal. ¿Tienes una grieta? Sí, también, pero eso... Prefiero no hablar de ello. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay virtudes traumatizadas! Prefiero no hablar de eso, la verdad. Todavía me duele. ¡Uy! ¡Ahora que me acuerdo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No me acuerdo! ¡Cosito! ¡Pero qué cosito! De que tengo aquí una tiendita de campaña. Y yo en la tiendita de campaña tengo guardado un arma legendaria que no he recordado de otra partida. ¡Sí, sí! ¡Lo han oído bien! ¿Qué? Espero que no. A ver. Gestionar. Que no quiero descansar, hostia. ¡Ah, no! Era exótica. Bueno. Como la llevo. ¡Ulano de lano! ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Oh, es Bills! Pero del hipercó. Esa esquilada que tengo yo también. Claro, yo en verdad tengo Bills. Es una tempasa de Bills. Es una tempasa de Bills. ¿Y yo? ¿Dónde? Hola. Hola. Hola, regalitos. ¿Cómo? Mira qué fresquito. Pues no está muy frío, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Oh, la panterita! ¡Oh, la venezanegra de tu madre! 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 ¡Oh, la venezanegra! ¡No sé! ¡Joder, pues sí que pega el arma este! ¿Tú sabes que ha estado muy tierna ella con la manta? Pisoteándola y chupándola la sábana. Me hacía muy melosa. ¡What the fuck! ¡Espérate! ¡Hey! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¡Qué he hecho! ¡Écrono un monstruo! Vale. ¿De dónde lo disparan? Los toloys. ¡Allí! ¡Y yo cómo metí la pistola a esta, chaval! ¡What the fuck! Bueno, hemos sido un revólver, eso. Hace un momento como que... Esta no es un revólver, pero... ¡Joder! No, pero yo te sigo que la s... No te caigas mucho. A ver. ¿Estamos por aquí, no? No, no, no. Espérate, pero es que esto... ¡Ah! Bueno, algo ha pasado. ¿O no? No, pero no tengo enterado. A ver, tengo una grieta en caso... Ah, no, está ahí al lado. Está ahí al lado. Vale. No me entero de nada, pero vale. No me entero de nada. ¡Dios! Me he partido las piernas. Voy. Espérate. ¡Golazo! Espérate que estoy aquí, me he quedado golazo, un momento. Un momentito, un momentito, un momentito. Espérate, que aquí hay una neverita, a lo mejor. Es que tengo que estar pegando. Ah, bueno. No, espérate, que creo que con esto puedo, ¿eh? Creo. Me voy a ver, pero creo que tengo. Esa la verga, ¿qué ha pasado? ¡Vamooos! Full power, frieza. Atrás. Ah, tengo golazo. Oh, me toca. Entra. ¡Golazo! Ahí sale otra y jugamos un partido. ¿El qué? La verdad, creo que era una misión o algo así. Trabar experiencias, creo. Ay, hay otra pelota ahí, espérate No, hombre, que es un partido Partida sorda Venga, vamos Sacamos de centro, saco yo Tu que portería defiende la de ahí Yo la de aquí Esa, venga Que traspaso se va Si Si Mira Si No Vamos Sacó de banda Espérate No No Vamos Ay, se ha caído el agua, que pena Se ha caído el agua la pelota No puedo hacer nada, lo siento No Traposo Traposo, el que va disparando al balo con las cometas Yo me acuerdo de un chaval que se murió esperando Espérate Hay una misión aquí Ay Un golazo Un golazo Ya, ya Hasta luego Aips No No Con estos Toma Toma Dios Un tiro Yo he tirado al otro Y hay otro más, no sé dónde Venga Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego tonto Voy a intentar lootear lo que tiene porque tenemos grieta Así que no es malo, nos vamos con la grieta y ya está Venga 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 esto por aquí 5 euros 5 euros ¿A vos? No, no sé de qué juego me estás hablando, la verdad A ver A ver ¿Qué hacemos? ¿Te está matando al Vader o puede ser nuestra muerte total y absoluta? Ovegaros, pero es que... Ah, mira, es verdad que está aquí al lado Espérate ¿Y el del Vader y dónde está? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A la verga! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Hostia! ¡La que me ha pegado! ¡Lo mato! ¡Me lo he hecho! Espérate, eh ¡No! Mi pistola Te levanto en breve Espérate un momento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sala verga! ¡Que basado! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Ele va a morir! ¡Espectacular! Coge... Si tiene mini escudo, Colo Y si no, pues no lo coja Y la espada ¿Qué la has cogido tú o qué? ¡Sí! ¡Qué perro! O sea, me la hago yo Íntegro De igual 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 ¿Y atrás? Es que este arma no sepa que es Venga A ver, me la llevo Ya lo sé ¿Nos vamos así? ¿Te recuerda a alguien? No sé No sé Tú dime que hay abajo como dejate mejor mi tienda de campaña por toda la cara hermano que paranota si, tenemos un infinito eso lo que pasa es que no se si se recalienta ese arma o es que no hace mucho daño ahora tiene que ir teniendo con la otra, pero bueno tiene munición infinita espérate, vamos a salir un bono es un bono eh bof mierda es que como ha empezado tu a dar la no se que pues digo hostia he asumido mira aquí hay aquí hay es que como te he visto a ti pegarle picazo a no se que no he mirado tu barra y he suponido directamente que sabes lo que te digo que 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 sal verga joder que estoy todo dios ostia 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 no Que asco tío Literal, literal eh Ojalá algún día ponga a hablar a Goku tío Ojalá algún día ponga a hablar a Goku y pueda decir Mondongo ¿El qué? Bueno, si por lo menos gana ayer Ey, ¿y eso dónde queda? ¿Y eso dónde queda? ¿Cuánto ves? ¿Dónde queda eso? Muy infravalorado la verdad Es el Raruto y el Kokun Es que no puede haber comienzo más God Bueno, sí, Rione ya no coge a lo mejor Pero... Pero claro Claro Yo tengo fe de que algún día ocurra eso En la novela Bueno, y espero que lo animen, claro En caso de que eso ocurra Que yo creo que una vez mínimo tiene que ocurrir Una vez tiene que pasar A mí no me jodan tío Pero peleando codo con codo Porque claro De alguna manera ya han trabajado juntos Es la prueba de la isla Pero... Una pelea Sí, no sé, algo, algo, algo Sí Sí Definitivamente sería la puñetera hostia ¿Tú por qué volumen te quedaste a todo esto? Tengo que seguir leyendo, tío Sigue leyendo porque cuando... Porque antes Sí A ver, eso le pasa No, pero... 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 Sí 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 Ah, bueno Después... Después de... Me decidí que iba a dormir en el mismo sitio Ah, vale, vale O sea, tampoco has avanzado mucho en ese volumen, creo Sí Creo que en el capítulo 1-3 me quedé Vale, vale Sí O sea, la que era pronto, más o menos No, no 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 No El final de ese volumen está muy guapo Y el siguiente volumen es increíble Yo es que he dicho la... he visto las imágenes si claro he visto ahí cositas es que hay cositas y cositas se vienen cositas es que el seguro ahora tres tres son multitud y claro efectivamente lo que pasa es que ya más no entran ni de coño tendríamos que tener una casa más grande y más dinero importante la última fue una larga historia bueno mi madre el día que tenga aquí a mi casa lo que sea que te lo cuente ella porque es ella al fin y al cabo a la que se lo propuso si si es que no es la historia joder perro arriba del barco what the fuck voy para allá nivel 88 let's go voy para allá ya me ha matado a dos si el botiquín no se si te llama el botiquín o si tiene ahí algún spray o algo o vallas o no se es que estoy a punto de conseguir uno vale vale yo tengo un botiquín también pero es por no gastarlo pero bueno si tienes uno pues se gasta uno y ya está no te he hecho primera bombola vale vale vamos a la guayita no se por qué corre ay a la verga corre es que no se por qué acá hay 20 ahora ha bugueado es que te le da el fad a ti te ha rebotado me voy a tomar yo entonces este botiquín mientras bueno me voy a subir al barco intenta hablar con el pibe que está ahí arriba mierda al atrás adiós joder qué manera de destrozar el barco no me jodas a ver quién es el que está aquí arriba con este he hablado yo o no este quién es a ver el capitán muestra el capitán parche negro madre mía de mi vida joder el ex auditor de cartón piedra como los cañones que había en las naves te acuerdas la temporada anterior era ahí está bastante útil la verdad cuidao quitarse de medio ahora voy a salir al menú un momento para recoger la recompensa cuando terminemos la partida vale y de cristiano se sabe que íbamos a hablar final o no? no creo que ha dicho quería haber leído que ha dicho que va a hablar en las próximas semanas estos equipos te crees que no lo quiere ninguno creo no? no lo que lo quiere son equipos el galatasaray lo quiere por ejemplo si bueno pero es un claro cristiano lo que quiere es jugar a la champions lo quiere claro el galatasaray este año que yo sepa no lo juega que yo sepa hombre el galatasaray ha jugado la champions muchos años de hecho uno de los clásicos de la champions es el Real Madrid Galatasaray no por la igualdad precisamente pero porque se han enfrentado muchas veces se han enfrentado un montón mil y una si te deja hay que esperar que acabe la otra hay que esperar que acabe la que está activa yo creo que ya te estás conteniendo mucho vale te deja elegir la otra forma hacia la que quieres ir una a una la única forma de elegirlo es en el lobby osea en el lobby antes de buscar partida vaya en el menú que raro que te haya dejado esto si nos va es el urte instinto yo tengo tres escudos grandes a ver si se acaba la misión esta y cogemos la otra antes de irnos de aquí sabes a ver si da tiempo aquí hay otro escudo aquí esto 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 mierda tío bueno si no ahora entro yo aquí a la tormenta otra vez ya está y con la misión hostia como corre la tormenta dios nada voy ahí que va a volver no se pa y te te va a coger la misión esta de igual tengo botiquín tranquilo de más tengo tres tres botiquines hijo de cuidado porque aquí hay gente con placer y no no me han traído yo a meter mi solo eh vale a ver si se acaba ya la misión y ahora coge un coche o algo y ve para allá bueno si yo sería que lo matasen antes de que se acabase la misión pero no creo 4,3,2,1 ya está siguiente no me jodas tío vaya pedazo de bueno pedazo de nada vale sal a verga que ha pasado he cogido tu tarjeta creo que si ay dios me cago en el coche de mierda me voy a curar primero y voy me voy a curar primero y voy a curar primero y voy a curar primero y voy a curar segundo y voy a curar bueno que era lo que pasa se me cago en la capa a dios para mí sí pero si puedo deja de disparar metido acosador o sea corre no te vayas para ello lógicamente vete lejos Mierda, un lobo Chicada madre Me han dado el lobo, tío Me cago en el lobo Mira aquí, lobo Vámonos, vámonos No, al revés, me voy con él Vete lobito Hay lobito guapo El lobo este que está aquí es mío Y por qué no salto encima Y la diestra Mira, hay un banano aquí El banano El banano es el que hay que matar De la misión Vamos, creo que es esta A lo mejor no Pero yo diría que sí Sí, esta era ¿De dónde? Gohulto distinto Venga, cerdo Dios Ay, ay, ay Ay Dios Me dieron con el blaster No, pero ¿Vienen? Ya, por eso lo voy a matar Lo siento, pero a mi lobo no me lo toca nadie Ay Efectivamente Vale Me llevo No sé, qué verga Qué chingada Yo qué sé A uno Intentaré ahora por tu tarjeta A ver si Me voy a intentar caer aquí Me voy a intentar curar Hola Ataque sorpresa El action me da casi top up Y yo no me he estado vigilando El El que no Se quemase Y nada de eso Sí Qué pena, tío Pobre lobito Se me ha quedado solo No, 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 no No, no, no No, no, no No Ay, que se ha comido los morros Ay, que se ha comido los morros de su madre Ay, espérate un momento Ay, espérate un momento Vé, vá, que se ha comido los morros No, no, no No, no, no Vé, vá ¡Suscríbete! 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 Ahora le voy a ser equivocado ¡Es posible! Que lo he hallado sin querer y he dicho, tío empujar rocas o troncos, inflige daño oponente en la misma partida, vale, si quiere empujar rocas, voy a caer aquí mejor si, era él, ¿no? me lo imagina por el nombre si, si te quiere me invito a lo si quiere uy, hay algo de Star War también, pero no sé que es eso voy a darle hasta en piedra, a ver si esta era una misión que viene lo de Indiar a John también, creo hay un poco de seta en el mapa ¿tú crees? no sé que te está pasando, sinceramente hostia, ya me están disparando, tío, voy a llegar a poder aterrizar, coño un John Cena aquí, ¿eh? creo vamos, joder, ya he visto un John Cena por aquí uy, pero bueno vamos, joder, ya he estado por aquí, WTF, ¿dónde está ahora? me está disparando, creo aunque no me ha dado ninguna bala, pues hay que decirlo eh, sí, bueno que tenha hambre Pero yo no no lo desayó empuja ahí eso estoy haciendo pero si estoy haciendo media hora empujando que cojones pero está empezando a cortar ahora y el otro puede dejar de disparar o sea vamos vamos me pela toda la verga claro no estoy retrasado mira lo que tengo en mi mano vaya mierda he lanzado a dos ya te va a ir me diste envidia me están disparando pero no sé de dónde ¿cómo? ¿dónde está virus? virus ama es el antepasado es el anterior dios de la destrucción efectivamente ah me han dado un huevón con chesu madre que está en el agua venga cerdo ah mira era el desafío tonti espérate un momento que hay aquí un tonti venga el tonti ha caído ha caído un tonti o sea que sí 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 pero pero ¿y tú por qué llegas a esas conclusiones? sin ningún motivo porque he fallado digo porque has fallado ¿no te vienes? no te vas a ir tú tonta oh no no me des idea que el que tenga miedo a morir que no nazca no te vas a ir 絶 보는 no sé no sé me lo hace bastante gracia ¿verdad? no 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 pero 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 tú porque me tomas por favor no lo haré los dos primeros días y uno ha caído es broma lobo es broma vamos puede que lo tenga 5 euros que no nazca mira aquí tenemos una tienda de campaña y tú tienes escudo por casualidad tengo curiosidad si la parto contigo dentro que pasa a ver entra F y si te meto una pata en la cabeza que no 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 porque te va a gustar si no es plan ves que asco ya ves se está aquí en fin haciendo lo más grande me puedes dejar me puedes dejar consumir setas por favor ah es tuyo entonces si es tuyo jaja porque yo lo he domado he estado a punto de matarlo hasta que me he acordado de que digo lo puedo como lo voy a matar si lo puedo salvar a ver prueba prueba mientras no le pase nada mientras no le pase nada y este lobo porque me está pegando pero no eres mi bebito no no espérate que lo voy a tomar no me duran los escudos nada vamos vamos mi niño toma Goku a tomar por culo tanto Goku aquí gana siempre Naruto always always a la vista está otra vez tío pero esto es de coña mal esto es de coña malísima a mi me están grabando a mi me están grabando no porque me han vuelto a disparar otra vez a alguien el lobo se recupera tío ole ole mi bebito fiu fiu cuente tengo uno y del mismo color con el lobo y del mismo color todo raro corriendo con el lobo con el lobo y del mismo color no sé si es el segundo creo hombre joder demasiada agua aquí para mi lobo ¿puedes nadar? que grande cuantísima polivalencia de Irvininho vamos llegamos aunque muera la tormenta pero a ti no te dejo no te abandonaré jamás sal no camión ya no nos podrá llevar un isekai no se va a dar nadie voy a dar nadie mandarte penny y se�� cade eh ee ee jaj continental es marco de bala ¿Qué digo? ¿Dónde está él? Está aquí. Me cago. ¿Qué es esto? Sí. Nah. Tiro con la morada. No sé si esa me gustará más que esta, pero da igual. Uh, escudo. Por fin. Oh, Dios. No, man keiku. Está descansando mi beito Fifiú. Está descansando. Ojalá tuviese. ¿Cómo? ¿El culo? Ah, what the fuck? Yo, what the fuck. Y eso que poronga es. ¿Qué? ¿Cómo que deja de constar el bebé? No fue más un chico. ¿Qué? Un picotazo, tía, ya. Puta mierda, ya. No. Está parado. Bromis. Peripollas. Ay, el karma. Karma, huevón. What the fuck. ¿Qué verga, qué verga, qué verga? El pescado de los cojones, chaval. Toma. No, mi lobo. No. Mi lobo la pelea hasta el final, tío. Siempre vivo la leyenda. Estoy... Estoy llenado de subir. ¿Qué? Debería. Si no, crealo tu momento de grupo. Prueba B. Y si no, pues lo grazo. Necesito 31 millones. Para... Para pa 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 pa. . . . . . ¿Eres un video de pregunta David o no? ¿O no tiene nada? Me ha salgado a ver El pueblo no está muy río, no Cosa de pese ¿Quieres comprar eso? No ¿Pero qué está ahí en el rato? No, yo no Yo tengo ando en equipo ¿Te habrá buqueado? ¿No puedes comprarlo? ¿No puedes comprar allá? Yo tengo una de abajo, pero ni lo voy a hacer Esos retrios no puedo agarrar, no puedo agarrar Pero yo es que voy a dar con el teclado Y dejar mucho más ¿Cómo compro el teclado nuevo? No, pero es que no me gusta dar con el teclado Por lo... Como lo digo ¿Me has dicho que ningún problema del K-Box? Vamos aquí No, 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 no No, no, no No ha caído el teclado Ya sé Pero tú no lo digas, eh, Vika Cabrón Un puto yo te siento No, 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 no Mira que si Que si Que no puedo hacerlo Que ya lo hemos entendido No sé, ¿sabes que aquel? La verdad, sé que el de la luna Pero... Ah, que fina es esa por comprar, ¿o qué? Y que... Lo compré, ¿o qué? Lo compré, ¿o qué? ¿Salió con la coña con el banano o lo compré? No, pero ¿pa' que con el banano no pega mucho, la verdad? Bueno, mire, no hay nada que esperar Ah, sí, esto lo puedes conseguir, ¿está en el gratuito? No lo sé, la verdad Me gustaría ir... Ah, 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 ah... Pa' acá Pa' acá Pa' acá Creo que voy a caer aquí jaja Ajajaja Seguid Si me hubiera gustado mi vida ha sido en plan cuanta más que te haga más va cambiando ¿sabes? Mira todo bien Te hace 2 y te convierte en Super Saiyan, te hace 2 y te convierte en Super Saiyan Lo que pasa es que entonces el Ultra Instinto no me va a poder jugar No, yo que sé que le metan los estilos y además de los estilos que tenga es ¿sabes? Por si quieres jugar con un estilos o por si quieres jugar con alguien que vaya a alcanzar El valle de los lobos El enchufo, el enchufo, mira, mira, te quemo, te quemo, mira, mira Bueno, pero y este? Este payaso Este lo he tirado yo como El chimpulado aquí también ¿Dónde? A ver Ahí está Eh, no puedo entrar ¿Dónde hay nadie? Quiere un botiquín porque soy la mierda El que? Que quiere un botiquín, espérate No, que tengo, ah, déjalo, déjalo, está aquí, está, está 5 y te doy Ah, no, vale No, a nivel aquí, gracias Vamos, yo soy de nivel, let's go A ver qué A ver qué A ver qué A ver qué Ah, yo tengo miren con los tigres Yo creo que tengo uno, ahí está A ver qué Ahora tiene Vale, gracias Vale, gracias Ahí está Ahí está Ahí está Aquí Aquí cerca de pisos hay una voy voy para piso me pones dispararle, ah que tengo una va, toma tumbao, segura menos, le he metido un francazo en toda la cabeza hostia, el motor no esta, a cuesta de la cabaña, rematado vale, tiene la otra, queda uno, no se donde esta ¿dónde esta la cápsula, tío? hostia, donde, aquí donde esta la cápsula, tío hostia, todo ha aparecido en un frente mía, me ha asustado si, si no habia nadie de la gente esta pegando hostia, esto me lo llevo hostia, las frutas las han dejado por donde hay ardino, tío hostia, dime hostia, has dejado las frutas por donde hay ardino hostia, bastante mal la verdad hostia, hostia, hostia hostia, hostia hostia, encontrame a solo una va hostia, hostia hostia, hostia, hostia hostia, hostia, hostia hostia, 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 hostia hostia, 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 hostia ¡Mira los 3G! ¡Uh, uh, uh! ¡Mucho texto esto! Me tiro a modo de ver cerca, decir cuál era. Al pe... Al pecho al aire. Ah, no, a parco. A parlo así, a parlo así, a parlo así, a parlo así. A parlo así, a parlo así, a parlo así, a parlo así, a parlo así. Ha muerto el pendejo. Ha muerto el pendejo. F por el pendejo. F por el pendejo. Por favor, todo el mundo. En el chat, F por el pendejo. F por el pendejo. Hashtag, F por el pendejo. Hashtag, F por el pendejo. Ey ey ey, what the fuck. Y las cosas personas han sido... Corabora la historia. Corabora. Espérate que llegue. Y ya está. Mira esta. Ahí va. La mochila hombre. Ah. ¿Qué sé qué sé? Sí. Pero mira, cuando el sábado desapareció de ahí. No tuviera hecho. Contra por los meirás. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lo que más fuerte es el MacBook Pro. Eh... ¿Fuad? Eh... Ah, pero ese es Blackboard. Estaba sin Blackboard. Tenía que darle cuenta a mi estilo de Blackboard. Ok. Ostias. Me están dando. Perdido. A favor, a favor, a favor. Eh? La buena nube. Me han follado entre los tres. Ostia. ¡Pero! Este IP es un pegato. A ver, fracaso al otro. Y de repente... Me he fusiado los otros dos por la derecha. Y los he escuchado. ¡Hocho, como! el Goku me peló la verga la verdad dentro del edificio ostia vamos yo tenía que descubrir un spray de vida spray aquí yo tenía uno también a ver si está bugeado lo de la vida y el escudo y eso está muy bugeado si, si, es que está mal está muy mal voy a ver con la escopeta hasta mientras ah, espérate, voy a traer aquí es verdad, estamos en modo de construcción si si, es que estáis verdad, voy a traer aquí si, es que estáis en modo de construcción ah, siempre salga cinco segundos matarte hubieran tardado por aquí pistola secundaria, what the fuck está muy lejos del circulo, dios, si está lejos la hostia mira, yo que vosotros cogería una nube cada uno y y no íbamos volando porque si no pinta mal porque si no pinta mal no tengo espacio para llevar más la verdad no tengo espacio para llevar más la verdad me he tomado uno y... bueno, espérate, a lo mejor no no oh, no yo he tomado unos hongos y yo he tomado unos hongos unos hongos Creo que voy bien. Yo no sé cómo, pero si no te acuerdas de 535 ahora. Dios, el máximo. No me pregunto cuándo estoy aquí. Es el que no era. Era Goku con el Kamehameha. De los creadores de Goku con el Rasengan, llega Naruto con el Kamehameha. Que fuego, este mi Marcon acaba de un vistido en vez de darme. Que es el FEDE. Jóbreame. 50 balas de. Y la máquina es abajo. Aquí. Al lado de la Armada. Toma, poquita bala. Eh, pa que luego diga que no soy generoso. Que bien, eso. Mierda Hostias Mierda Me veo con la nube Uy Que rico Dios Me parto las piernas El Kame Kamea solo tiene 3 cusos Si Lo baja como un perro Uy No para historia magistral creo que alguien me está disparando y me han dejado el escudo reventado ah! que está aquí! joder tío ah! que bajón! me gusta la pared justa hay alguien más pegándome a tirar ay no! tic tac! tic tac! ay no! 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 te vas a ir a que muera así por culpa del bando no es! seria patético uff! nomás porque es que no tenia nada vale es que no se que me ha gustado vale gracias me tomo esto rápido 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 oh! tarde! me lo tomé F vale acaban de reanimar aquí eh ostia delante mía mi maquinito de dragon ball aquí no! 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 y aquí se me ve nada por el perro al reanimar al que me carga con el kamehameha y como fuiste la dieta oh! verga! arriba por la de nuestra espalda creo que había alguien no se si se habrá fijado seguramente si porque tiene un kamehameha al lado en la furgoneta tío y aquí se voy Innante elERE no! no! en la furgoneta en la tirada André y aquí no! ¡Que vamo! ¡Que tira! ¡Que vamo! ¡Vamos! ¡Ostin! ¡Se esta compensando bien! ¡Pues ya! ¡Eso ya! ¡Toma! ¡Dios! ¡Me da ese francazo! ¡Me manda San Quintín! ¡No! ¡Es la que me esta andando! ¡Tira el Vision Man ese! ¡Me quedan tiros! ¡Que me van a matar! ¡Uuuu! ¡Vamos por el silencio no yo! ¡Uy! ¡Dios! Detrás tu ya hay un Goku A tu derecha ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Yo no tengo ni... ¡No tengo ni el hecho! ¡Ni el hecho que es un cultivo! ¡Me acabo de incutirle! ¡Me van a meter más! ¡Por donde estés! ¡Uuuu! ¡Fuckin Goku! ¡Ringstinto! ¡Dios! ¡Ah! ¡Mirad! ¡No! ¡Tabrata! ¡Para! 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 Me queda algo, me queda algo, ¿qué me queda? Completa misión... ¿Misiones más, Miguel? Eh, sí. ¿Pero qué? ¿Qué hora es? Sí, hora más, la última. La última, la última. Eh, mañana es que no podemos. Ya tengo la vacancia. Como luego lo he visto, y veníte que estaba dando larga, estaba jugando a larga, pero ya... Por cierto... Llevo ya tres semanas o sin, mirando el test, es muy corto. Sí, sí. ¿Qué? Que iba a decir que... No, que... Que no he podido reserva mesa. Ah, ¿no? No, porque... Básicamente estaba reserva por un torneo. Muchísimas gracias. Sí, esto no fue mañana. No sé si era de qué era Final Fantasy. Creo. ¿Y el viernes? El viernes... No lo sé. No lo sé, la verdad. No. No, con todo es mañana si vamos, pero... Si puedo reserva un mes al bien o no. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. No. Está bien. No se debe alguna cosa. No. No. No, no. 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 está claro que thereon algo si y aún no digo nada si me regaló si te quede que vayó, y a lo que pasó a ver que no te se asocia esta todo bugueada transformación de... distance 2 semanas, día tras día haciendo misiones para cometer esta mierda, pero bueno, por lo menos está gracioso. No se van entrando diariamente cuando hacía yo eso, creo que nunca. Efectivamente. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Lo que crees? 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 Aquí era la soltita que era de... ¿Lo que crees? ¡Se ve bien aquí! ¡Ah, venga! Déjame la regalaron a mí. El jugador, por lugar, fue algo así por tía. ¿Qué? ¿Cuántas bien eran, no? Sí, era así. Pero te la daban libre el fornite, ¿no? Sí, en tu lado y en el izquierda que me han dado el fornite. Uh, ¿qué es lo de ya? Sí, yo cuando empezó el fornite estaba viciado. Empezó la temporada. Ya cuando llegue el I.P.S. en el espacio de juego, el que me da aprecio. Un poco, un poco americano. Lo que pasa es que no me llaman el oído. No, no, no! Si no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Ey! ¿Quién no ha disparado a mi árbol? ¿Pero por qué me están disparando a mi árbol? ¿No se creen? ¡Ay! El Bamba me pela toda la verga. ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa es! El Bamba y tú me pelan toda la verga. Es que no se puede matar a un villano fuera de algo tan cito y pues se no se conoce el sitio. ¿Qué tal? 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 ¡Ey! ¡Ay, me también intenta no matar! Yo no sé lo que te digo. ¡Bamba! ¡Quiebre huesos y ha cérdidas de gravedad! ¡Que te calle, niñi! ¡Friki de mierda! ¡Ya no sé qué decir! ¡Bum! ¡Otro Batman ha muerto! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Por eso es porque Batman gasta mucho tiempo en España! ¡Por eso es que está contagiado! ¡Ya! ¡Contagiado! ¡Esto tiene que estar contagiado! ¡Ya! ¡Bum! 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 ¡No! ¡La hostia! ¡Mierda! ¡Sí, la... vamos a ver! ¡Aja! ¡Aja! ¡WTF! ¿Está Javi? ¿Está Javi? Ah, no, 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 ¿dónde va? Ah, no, 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 ¿dónde va? Me da un pedazo de mojón, bueno, ok De una... Vamos a un mojón, ¿qué? También quiero unos Coca-Cola No sé Te he dicho que... Te he dicho que... Te vivo a aquel lado Uy, el Darth Vader que está muy cerquita Se viene La verdad es que te ha pegado tremenda funada Me he dicho que hace ya los tres Me he dicho que hace ya los tres Con una pistola exótica Me he dicho que hace ya los tres Sí, sí, no, tal cual Me he dicho que hace ya los tres 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 Me he atrapado ¿Tiene mi vieja a ti? Sí, la he visto, pero es que... Bueno, ¿puedo soltar esto? Yo voy a seguir destruyendo mierda A ver si me dan la misión esta ya Asquerosa Siiii Que lo vea que te miden si hay algún objeto, ¿no? Sí, pues yo tengo 71 ¿71 tengo? Sí 71 Not bad ¿Cómo? ¿Que te has cagado? Tengo que buscar algo que... Me permita destruir muchas cositas Tengo que buscar algo que... Tengo que buscar algo que... Me permita destruir muchas cositas Es que siempre lo mismo, tío Es que siempre lo mismo, tío Es una tras otra, tío En la otra vida tuve que ser un asesino en serio o algo Porque de verdad que no me lo creo Es que no lo desgraciado de mierda que soy, tío Es una... Es la única explicación que lo encuentro, porque si no... O asesino... O que tú estés mucho fuerte Ahora es cuando voy a tirar el último Kamehameha para romper lo que me falta Y me banear la cuenta por la cara sin motivo alguno, ¿sabes? O se me estropea la X-Bo o algo de eso, ¿eh? O se me estropea la X-Bo o algo de eso, ¿eh? O se te mata, o... O se te va dando de repente en tu caso La verdad, eh Bueno... Ya no me sorprendería, la verdad Voy a ir a coger la misión esa Ahí está ¿Qué nivel soy? Nivel 21... Me queda poquito ya Ahí he estado con... ¿Qué cojones es eso, tío? Que tomas onda ahí, en el aire Mucha bonita de Kamehameha, tío ¿Te imaginas? Pues pues se está durando, ¿no? Pues se está durando el shock, la verdad Demasiado, tío Creo que el shock más largo de la historia Aquí es cuando veo... Cuando he visto tipo de consta ¿Qué hay aquí? Me recuerda a la X-Bo o Z-Ton ¿Y por qué? Bastante por la face, ¿no? Que... Que... Que ese juego tuvo momentos... Tuvo momentos... Tuvo momentos... Tuvo momentos... Ya ves, cuando estábamos... Cuando empezamos a jugar a la X-1-Z-1 Cuando empezamos a jugar a la X-1-Z-1 Jorge... Estaba a punto de salir aquí en... En Europa... El volumen 1 de... A punto de salir el 1 Y ya van por el segundo del segundo año Un poquito... Un poquito... Un poquito... ¿Qué año fue eso? 2017... 18... La... La podulía es muy parda... Antes de que venda la Play... Jorge... ¿Tú destruiste un trailer o no? ¿Con el Kamehameha? Sí... Vale, vale... La voy a liar, eh... La lío... La lío... La voy a liar, la voy a liar... O sea... Toma por culo, la verdad... Ahí está... ¿Que no? Entonces... ¿Por qué Naruto tiene una pistola? ¿Por qué Naruto tiene una K-47? Te pregunto... Bueno, pero... ¿Verdad? 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 El bot me va a pelar toda la ver-ga... ¡Diiiioos! No le he hecho nada, creo... ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lobo, dale! ¡Bum! ¡Ah, no! ¡Pero que sigue aquí! ¡Ah, ya está! ¡Se murió! ¡Y se murió! ¡No! ¡No! El jabalí... El jabalí se ha comido... el pescado... ¡G! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Que pasa del techo, eh! ¡Foder! ¡Ve a ver el techo, eh! ¡Eeeeh! ¡Habíamos en el techo acá abajo! ¡Y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entre todos los golpechitos! ¡¿Y yo te voy a tomar un escudo pequeño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Te voy a tomar un escudo pequeño... ¡Corre, que viene a nierra, eh! Ah, tú ni te rayes. Tú ni te rayes, la verdad. Creo que está cerca el objetivo. Sí, mira, me está disparando. ¡Deja de dispararme, cerdo! ¡Qué va, Alcon! Estoy con el opening número 3 de Naruto Shippuden corriendo con un jabalí. Nada puede mal ir sal. Nada puede mal ir sal. Claro, nada puede mal ir sal. ¿Nasho, dónde estás yendo? Yo por el Lambo, que estaba ya de su época. Me apuntarán musicando tranquila y oírme cada metida de fondo. Pues yo cogí el coche que tuvo. ¡Voy a volar a la cajonera! Bitch, bitch. God damn it, bitch. La, 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 la... Nada, a mí me están grabando. No puede ser. Nada, que me he quedado a 10 puntos de hace otra misión de la de la de la piedra que tengo que invertir. A mí me están grabando. Hostia, por la piedra de un puja yo no la deja ver con el pie. ¡Quítate! Vale, aquí hay otra piedra creo. ¡Sí! Me valió madres. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay hueones por aquí. ¿Dónde están? Los culiao. Esos son los dos de las hormigas. Ah, vale. Ah, míralo, ahí están ahí. ¿Podéis dejar de dispararme? Pandas de cerdos de mierda asquerosos. Bueno, a las Harley Quinn se tendrán que estar rindo de mí. Bueno, a uno le he dejado yo temblando. Voy para allá. ¡Buenísima! ¡Suuu! ¡Suuu! ¿Qué? ¡Oh! Me haría falta un escudo pequeñito primero. Esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que ir de todo! Sí, será por cosas. Esto por aquí. ¡Córrala! ¡No! ¡Vamos a quitar el jabalí, perro! ¡Efectivamente! Todavía me acuerdo de cuando te escondí un bidón de gasolina detrás de un coche. Te acercaste al coche para recogerlo y peter el bidón, ¿te acuerdas? Por todas las que habías hecho tú antes. Te quejarás, ¿sabes? No, pero lo peor fue cuando iba tú en el coche y me lanzan la granada PM, mi amor. Me estuvo guiando. ¡No! 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 ¿Dónde te han pasado? ¿Dónde te han pasado? ¿Dónde te quedaste atascado debajo de los dos? ¡Ya ves! ¿Eh? ¿Y lo que aguanté? ¿Pero y lo que aguanté? ¿Y me disparas en la rodilla, qué? ¡Qué cosa más falsa, tío! ¡Eso está grabado! ¡Eso está grabado, tío! ¡Eso está grabadísimo! ¡Y si yo estaba a otro punto y disparé a la cebolla, ¿no? Ya es. ¡No! ¡No, lunático! Lo tire. Tira el pony. El del Pony Zarbaje estupado. No, huevón. ¿Dónde está? Ven, espérate, pero... Deja de moverte, huevón. ¡Hostia, el lobo! ¿Qué era? ¿El del árbol de Navidad? No, creo que era este otro. Vaya por Dios. El árbol de Navidad estaba tocaíto. Mañana es muy mejor. Y después más. Al sombrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!